Hola a todos bienvenidos Hola a todos bienvenidos nuevamente al canal de TortoraGames El día de hoy estamos continuando con el jueguito de Art Survival Evolved Y el día de hoy me siento aventurero Me siento con ganas de probar un reto Entonces que es lo que vamos a hacer el día de hoy Le vamos a dejar todas nuestras cositas Que no vamos a necesitar para tener una aventura en el agua Y es una aventura como sin igual Una que nunca hemos hecho Y es una aventura bastante divertida Porque Ah si me traje Si, si, si Ok, 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 ok Si Esto también me gustaría Tira esto y guarda esto Porque vamos a explorar La cueva de agua Que está allá, la cueva de agua 2 Que se supone es la cueva más difícil O de las más difíciles de todo el juego Estoy aquí en la cueva de lava Y la única razón por la que estoy aquí Es porque cuando venía hacia acá Se me había olvidado dejar a La nutria A Buizel Aquí Entonces por eso vine a dejarla aquí en un lugar seguro Creo que voy a construir rápidamente un Nada, no voy a construir nada Me voy a ir directamente así ¿A qué nivel estoy? Pues estoy un poquito lejos Pero No me voy a llevar absolutamente nada Porque dicen que es sumamente difícil esa cueva Sumamente difícil Que está lleno de Megalodones alfa Y Tusotutos O sea los calamar es alfa Mosasaurios alfa Que hay muchísimas cosas Que es extremadamente difícil O sea si Extremadamente difícil Y Pues bueno Quiero ver si 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 no Con eso de que a mi me dan miedo Las cosas de De ¿Cómo se llama? Las cosas de debajo del agua Me dan muchísimo miedo Quería ver Pues nada más son dos cuevas La de la izquierda y la de la derecha Como podemos ver Como podemos ver aquí Izquierda y derecha Y se supone que La de la izquierda es muchísimo más sencilla Que la de la derecha Muchísimo más sencilla Entre comillas Porque también es complicada Entonces vamos a ver si es cierto Eh Ay que nervioso estoy La verdad es que Es que si estoy nervioso Eh Pero de nuevo O sea nervioso Porque me da miedo Que me No es que me vayan a matar Al dinosaurio Lo que sea El dinosaurio pues Hago otro Y ya Me da miedo como Todas las cosas que están bajo el agua Creo que es aquí ¿no? No Todavía me falta un buen rato Entonces voy a Voy a seguir Caminando hacia allá Y en cuanto esté a la altura Regreso Ya vengo Justo llegamos Más o menos A donde es el lugar Y vemos por ahí Unos dodos Unos arcos Unos capros Cosas que son muy Peligrosas Básicamente Y Dios Santo Aquí hay pirañas Que Ay Maldito sea Lo estoy a decir De que No sé si lo puse En En Si lo pude aventar Ok Ok Si se puede Si se puede Si se puede A ver Si es lo primero que vemos Nada Todavía Tampoco es Tampoco es buena idea Ir cuando justo Está anocheciendo De hecho Déjame subir la gama Porque si no Aquí me voy a Espantar a muerte Hay que ir con Suma precaución Porque Los Tusos Tusotutos O sea Los calamares Lo que hacen es que te agarran Y te Quitan De tu montura O sea Como si fuera Un capro Solo que es un calamar Super mega gigante Y super mega enorme No sé Es que quería avanzar Un poco más en la historia O sea Creo que ya llevaba Bastantes episodios Sin hacer nada Mira el megalodón Ahí atrapado 30 Creo que ya llevaba Mucho tiempo Así como Sin hacer nada Básicamente Nada más Este Pues Construyendo Y sí Quería seguir avanzando Voy a dedicarme No sé todavía Si va a haber Un episodio Completo En el que me voy a dedicar A Es que tengo mucho miedo A criar Al ejército De De Tericinosaurios Yo creo que Es que no me quiero Tardar tampoco 20 años Como lo hice Con el ejército De Tericinos O sea Al final Dios que oscuro Sobre todo Al final de cuentas Se supone que es aquí En algún lugar De estos Pero como se entra Yo creo que es aquí ¿No? Esas Anguilitas Como que Muestran el camino Este No sé si me voy a pegar Todo el capítulo Criando Igual que con los Megaterios Porque pues Ay, 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 ay Ay, ay, ay La La Red que no te permite Salir del Del mapa ¿Niveles? 45, 20 No No sirven Quiero encontrarle Una Esa maldita red Es que El mapa Tiene una red Que no te permite Avanzar más allá O sea Si yo quisiera ir más Para allá Por ejemplo Más hacia el fondo Donde no se ve nada Nadita Pues ya no puedo Porque la red Ya no me lo permite Pero muchas veces Molesta un poco Esa es la cueva ¿No? Sí Esa es la cueva Pues bueno Vamos a darle 30 Y arriba Había otros Dos 10 Y 65 No Ok Vamos a ver Que pasa Wailord Si mueres Solo quiero que sepas Que te amo También hay que Estar atentos Al loot Que podamos Encontrar Porque En estas cuevas Es donde se encuentra El mejor loot Según dicen ¿Qué es eso? Duncleostus Nivel 200 Empezando bien Allá hay Unos Cuantos Megalodones Otro Duncleostus Megalodon 170 270 Claro que sí Muchas gracias Hola Vengan por mí Megalodones Estúpidos Ah pero Un nivel 150 No puede No me pueden dar ¿Verdad? Hay que tener cuidado También con los Megalodones Porque Hacen un Dios Santo bendito Porque Reciben un bonus De manada Creo que ya lo había dicho De hecho yo quiero hacer Un ejército De megalodones 120 160 El de 120 Me hubiera gustado Poder Capturarlo Otro de 120 Y me imagino Que así como Esto también da menos Esto también Así como Vamos a matar Estas cosas Vamos a matar Las anguilillas Vamos a matar A los peces Avisales Unas anguilas Me imagino Que como Cuando domea La lagartona Mira Un montón De anguilas Igual Al igual Que como Cuando domea La lagartona Más Peces del abismo Que no sé Que nivel sean Porque van como 400 260 Por razón Este No Se debe De poder domar Aquí adentro Es eso Mantarrayas Pirañas Más pirañas Un montón De Megalodones Voy a hacer un poquito Para atrás Ahí vienen Si Quería justo Hacer como La abanicada De que iba a entrar Pero que no iba a entrar Al final Para que me siguieran Los megalodones Es que también Si Empiezo a pelear Contra todo Al mismo tiempo Obviamente Van a matar Hay un mosasaurio Allá al fondo No lo había visto Ahí sentadito Como en la colinita Ahorita agarro El Es que cuando son Muchos Se me pone Un poco nervioso La verdad Lo bueno Es que estos No son de nivel Tena Bueno El 180 Y el 190 Y el 190 Y esta casa Con el 300 ¿No? Ok 260 Gracias Ese es el mosasaurio 230 Y hay un alfa Cerca Esa flechita amarilla Significa que hay un alfa Cerca El problema Es donde Y que tipo de alfa Es Ese también Es el problema Ah y esos son Los Escorpioncillos Que si te pican Te duermen Instantáneamente Ahí viene el mosasaurio Vámonos para atrás Para poder pelear con él Vámonos para atrás Para poder pelear con él Nada más ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Jesús bendito No me hagas esto Muere Muere Se quedó viendo la pared Bueno No hace tanto daño Pero me da un poco de miedo El daño que puede llegar a hacer El alfa Lo que sí es que va a aguantar Un montón ¿No? Yo creo Nivel 230 O sea es que eso es una grosería Y a mí no me pueden soltar Un pincho monito Afuera de las cosas Que no se rida De 140 Lo difícil que es encontrar Monos Sí Sí aguanto bastante Me dio algo especial Perlas negras Eso sí las quiero Un montón de piel Perlas de estos Ah pero esas ni siquiera Me las dio él creo Creo que me las dieron Los Scorpioncillos Que maté Creo que la voy a seguir subiendo La vida Porque me da un poco De miedo Porque el daño Ya hago suficiente 700 daños Bastantito La verdad Ahora lo único Que me puede llegar A parar es 250 ¿Dónde está el alfa? Ahí hay ¿Qué es eso? Un plesiosaurio ¿No? Ahí viene para acá De hecho ¿Qué es? Sí Plesiosaurio Megalodones Eso es un calamar gigante Fuck Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr No me agarres No me agarres No me agarres No me agarres Hacen esto Se doman Con perlas negras Lo hago No lo hago Es que ni siquiera Sé cómo se hace No Eventualmente Encontraré otro Eventualmente Encontraré otro No me importa Y es que hace muchísimo daño Ve todos los 47 De daño Que me hizo Muere Muere Hoy sonamos calamar Perro Hoy sonamos calamar Muere Ay ya se va a morir Ay 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 Llegado por la tinta Ay 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 Que me dio Que me dio Que me dio Un montón de cosas Tentáculos Substratos Mira Uy Más perlas negras De aquí sacamos De aquí sacamos Para hacer nuestro Me hizo mucho daño Ve ¿Cuánto? 8000 de daño 8000 eh En un momento Lo quería domar Era nivel 150 En las cuevas Puedes domar Cualquier cosa Que sea menor A 150 ¿Sabes qué Debido haber traído? Mi arco Mi arco Para Ese es el alfa Ahí está el alfa Ya lo vi Nivel 100 ¿Vas a venir? Se me da la vuelta La misma estrategia Ahí vienes ¿No? Sí Uy Y se mueve súper rápido Fato Sobres perro Póngase los bantes Pues Órale Órale Me hace más daño El tuso Tuto ¿Y este güey ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me están Atacando todos De la nada? Disculpa Eh Ya me estoy poniendo Un poco nervioso Creo que sí Me van a matar Ah Fuck Es muchísimo daño Esto es muchísimo daño ¿Por qué no atacas güey? No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Corre güey No puedo correr No me dejan 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 correr Ah Dios Mi corazón está Bombeando sangre El mío de verdad Ahí viene otro Ahí está Uh 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 Gracias Gracias Dios Gracias Dios Dios santo bendito Ay Dios santo bendito Vamos 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 Arra Dios Si es más difícil Esta cueva Mucho más difícil Ya sé que estoy cansado Cállate Ay Me viene Recupera un poquito Más de esa mina Recupera esta mina Recupera esta mina Regresate güey Se supone que no te deberían De poder seguir Bueno Vente pues Ya te ibas a morir De todos modos Cabrón Dios Que nervioso me puse Sobre Vente Órale cabrón Órale cabrón No No Pensé que Si me morí Ay Dios santo Bendito No Te voy a comer Como si no te hubiera ¿Cuánta vida me dejaron? ¿Cuánta vida me bajaron? Para empezar La mitad De la vida que tengo Qué bueno que le subida Eh Voy a Comer pescado Hasta que no Haya un mañana Y regreso Para Curarle La vida a mi A mi pobre Güeylor Ahí vengo Bueno Y después de los Comerme los Cuatro mil De pescado que tenía Solamente le pude Recuperar esto de vida Esperemos no encontrarnos Con otro alfa Y si nos encontramos Con otro alfa Esperemos ¿Por qué está? Ah Yo estoy cansado ¿Por qué estoy cansado yo? ¿Por qué estoy cansado yo? Ahí está Ya me está subiendo la energía Ya sea yo ¿Qué pedo? Yo no debería estar cansado Lo único que hice fue Correr Están estos güeyes Que yo no sé por 290 40 190 180 Órale puto Míngase pues Ah ya no vas a atacar Culerón Órale pues A ver si es cierto Güey Ah Sin ser 400 Al mismo Al mismo tiempo Ya no pueden ¿Verdad? Órale Oye cabrón Son un chingo Oh no Me dan quitina La maldición De la quitina Ay Dios Son un chingo No 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 Son un chingo Son un chingo Son un chingo Son un chingo A ver De la vuelta Son bastantes Eh Y hacen mucho daño Y les hago muy poco daño Como que son Acorazados O algo así Ya se van a morir Ya se van a morir Varios Es que no quiero que después Me vengan a atacar De la nada Güey O sea Pues yo pasé Al inicio pasé Al ladito de ellos Como si nada Y luego resultó Que me querían matar todos O sea no Imagínate que peleé Contra otro Dinosaur O sea contra otro ¿Cómo se llama? Contra otro Alfa Ese es el 290 Y se vengan todos De nuevo A atacar Ah no Allá atrás hay otro Que está como perdido No El que está como perdido Es el 290 Ándale pues A ver Ah es que ya estaba muriendo Órale Bueno Ya me dieron suficiente pescado Para seguir curándome Y me hicieron Bastante daño de nuevo Ya vengo Ay bueno Me acabé toda la carne de nuevo O bueno Todo el pescadillo Vamos a tirar todo esto Y solamente logré Recuperarme hasta 53.000 Y yo creo que ya Yo creo que con eso es suficiente Ahorita Vamos a ver si nos encontramos Más carne La quitina Te lo juro que ya la vomito ¿Eh? ¿Qué es esto? Megalodones Órale culeros Ah sí Si no son muchos No No son tan fuertes ¿Verdad? Tontos Órale Órale cabrones Pescadillo Te voy a hacer filete Culero Aquí también Órale cabrones Órale Mucha medicina Ay Un drop Ahorita lo agarro Ahorita lo agarro Ahorita lo agarro Nada más quiero ver Que no haya algo Que me vaya Mira ¿Cómo? ¿Cómo está mi? Ya se me rompió un Ya se me va a romper este también De hecho Déjame le pongo otro Se me rompió uno Cuando estaba Cuando estaba Alimentando a este wey Es que pierdo mucho tiempo alimentándolo Maybe debí de haber traído más Ahorita Ahorita agarro el drop Ahorita agarro el drop Nada más quiero Ahí hay otro Maldito Tentaculoides Otro mosasaurio ahí abajo Un montón de megalodones Ay cabrón ¿De dónde salen? Ay qué bonito Qué bonito Es ese megalodón Azul y ave amarillo ¿Qué nivel es? ¿Por qué no se mueve? 360 Sí debí de haberme traído mi Mi ¿Cómo se llama? Mi arco Creo que voy a Creo que voy a curar más vida Y regreso Ya vengo Soy muy lento Ya vengo Dios me acabo de dar cuenta Que he estado pausado Todo este tiempo Maldita sea Ya encontré al alfa Ya maté al otro tuso Me lo voy a llevar Me lo voy a tener que llevar El alfa Cuando me ataca el alfa Todas las cosas Alrededor Me empiezan a atacar Ya maté al al otro calamar No sé en qué momento Se dejó de grabar Pero ya maté al otro calamar también Y A ver pues No sé qué nivel eres Qué nivel eres güey Bueno el nivel que seas Te voy a matar Si estás separado Te mato Y al al duncleostus Que viene allá atrás también O como su chinga Órale cabrón Pero ve la diferencia de daño Que les hago Al alfa le hago 779 Y a este güey le hago 155 O sea como que tienen una armadura O no sé Pero justo lo que estaba diciendo Es que tenía que tener cuidado De encontrar al alfa Para que no me atacara por sorpresa Y justamente me ataco por sorpresa Por sorpresa Ya se van a morir los dos No Qué diferencia Qué diferencia Cuando pelas con uno Contra Uno contra Uno contra uno 110 Si era nivel alto Me dio flechas No me dio flechas Claro que no Recupera un poquito Sí se me dio flechas Cuánto me queda Ya se está agotando Ya es el último tanque de oxígeno Que me queda Eso también lo estaba diciendo Ahí está ¿Ese es el drop Que quería agarrar O es otro? Desmolestando todo ¿Por qué a este le hago 311 Y al otro le hacía ciento y tantos? Porque estaba busteado Ah el alfa De seguro el alfa Lo que hace es que hace Que le hagas menos daño A las criaturas que están alrededor Mira Estas cochinaditas Están chidas Porque cuando las matas Te dan perlas negras Cuando Diez perlas negras Vénganse Vénganse Si en el alfa no sé nada Ahora el perros Vamos a hacer unos filetitos De pescado Filetitos de pescado Ahora le perros Salmón a las brasas Oye pero si es muchísimo Más difícil esta Esta cueva Muchísimo más difícil Pero muchísimo En comparación con la otra Muchísimo Ándale güey Tengo todo el tiempo ¿Qué nivel eres? ¿300 o qué? ¿Por qué aguantas tanto? ¡Ay güey! Salió un Megalodón de la nada Tengo que hacer todo esto rápido Porque Perlas No Esas no son perlas negras Sí dame todo esto Después Vemos que nos sirve Que nos sirve Perlas negras Silica Y ya Unos cuantos filetillos Vamos a agarrar esta madre Cuidando de que no haya Montura de Ecos No güey Ecos no tengo Dame un pinche Montura de Megalodón O algo así O de Megaterio Otro Mosasaurio Ok Si está solo Lo podemos matar Pero ya venía el Mosasaurio También eh Como me empezó a atacar el alfa Ya venía el Mosasaurio También a atacarme Y es lo que te digo Que ahí es donde Empieza a haber problemas O sea cuando se empiezan a Te emboscan todos Ahí es cuando empiezas a haber problemas Este es nivel alto Si me está haciendo 87 Es de nivel alto 200 Te dije que era de nivel alto Tú no tienes perlas ¿Verdad? Tú no das perlas Pincho envidioso Güey ya Por favor Cuanto falta para Cuanto falta para El artefacto No Esa no es como Camino ¿Qué es eso? ¿Una mantarraya? No Un plesiosaurio Vamos a perderle El cuellito Vamos a ver Que no haya nada Que nos vaya a venir A matar ahorita Como Un anguila Por ejemplo ¡Ah! ¡Qué atrevida! Esa anguila Está muerta Y Vamos a agarrar Este drop Montura de iguanodón ¿Cuánto le queda A mi Que larga es esta cueva Esta cueva es muy larga Yo pensé que ya se iba a acabar Creo que voy a tener que postar el video Tengo una vueltita que hacer Entonces tengo que Es que yo pensé que Me iba a dar tiempo De De jugar esta cueva O sea En este episodio Pero Ahí hay otro Calamar gigante 215 Lo bueno es que no hay alfas Al parecer Viene 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 pues Perro Viene pues Apuntes a los madrazos Nivel 215 ¿Por qué no puedo conseguir uno de esos yo? O sea ¿Por qué no me salen uno de esos allá afuera? Lo único que pide es que Otra vez tú Con tus cosas Y es que Cuando hacen eso Escapan Es lo que molesta Eso es lo que me drena La estamina Mi estamina además Ah Aquí estabas Atrevido ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Quiero las perlas Está aquí dentro de su cuerpo No wey Las perlas ¿Si te las dieron o no? No Fuck Apenas se va a decir Algunas veces dejan bolsita Pero no veo ni su cuerpo Ni bolsita Esa bolsita es lo que yo acabo de dejar No wey Acabo de perder un montón de perlas Todo es su culpa No No La verdad no creo que se pueda O sea Yo estaba pensando Utilizar un Un ejército de megalodones Como para pasar estas cuevas La neta no creo que O sea No creo que puedan Los megalodones Tienen súper poquita vida O sea En comparación Por ejemplo De este De mi Bacilosaurio Que tiene 70.000 de vida El 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 Megalodon Que domé Nivel 135 Tenía que 4000 o algo así Y este empezó con 15.000 O sea Obviamente Porque cumplen roles diferentes Pero No No creo que puedan La verdad Ni siquiera sé Donde está el artefacto Nada más me vine a hacer La cueva Por divertirme un rato ¿Estará arriba? Parece que sí ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ay güey! ¿Y ese alfa qué? O sea Gracias por avisarme Que había un alfa Y ahora todo va a venir A atacarme ¿Verdad? O sea Si no me hubiera volteado A quejarme De que había unos Malditos escorpiones Aquí Me hubiera matado Ese tiburón alfa ¿Eh? No O sea ¿Me estás diciendo Que todo lo que hice Fue desperdiciar tiempo Por no haberme traído El Tailacolia? Gracias Gracias ¿Qué nivel es que aguanto tanto? No lo tengo ni sangradito ¿Qué será con nivel 150 o qué? No Me voy a tener que regresar Y volver Porque ya vi que también hay Este También hay Vampirillos Mira allá al fondo Se ve uno Entonces No Ni de chiste Voy a poder pasarlas Yo solo con Con el arco Que me dieron aquí Ni de chiste Lo voy a poder hacer No Me voy a tener que regresar Agarrar al Tailacolia Y pues ni modo O sea Si Si respawnean las cosas Pues que respawneen ¿No? ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Hay que tener cuidado De no Meternos mucho A la Al Al ¿Cómo se llama? Mira Pura basura De no meternos mucho Al ¿Cómo se llama? A la arena esta Porque si se sale De la arena ¿Qué es esto de acá? Otro Mosasaurio Güey Me querías Gankear Puto Este Pues nos matan Básicamente Mira Ahí viene el escorpión Güey O sea Se muere Si sale Güey ¿Tú qué vienes? Qué bien No estén molestando Tú te vas a ahogar Al final de cuentas No Pues me voy a regresar Yo creo que voy a dejar Por aquí el video Porque de todos modos Ya está larguísimo Voy a Voy a irme regresando Si encuentro por ahí Algún drop o algo así Lo agarro Este Pero sí Voy a regresarme Porque pues estoy No puedo pasar la cueva No la puedo pasar completo Entonces voy a ir por el Tailacolio Y en otro video Pues terminamos En el video que viene Terminamos Entonces muchísimas gracias Por ver el episodio Y nos vemos En el siguiente video